Ahora sí, la Cámara del Libertador TV se encuentran con Valeria Larcón y Matías Núñez, embajadores, nada más y nada menos, embajadores nacionales de esta comparsa. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo vieron la presentación que se hizo hoy? Hola, ¿qué tal? La verdad que una felicidad inmensa que el gobernador nos haya recibido en su casa y que haya anunciado el nuevo comienzo de esta edición 2020 de nuestra capital nacional del carnaval que con tanta alegría la vivimos todos los comparseros. También, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Contento, contento por eso y bueno, y agregarle que ha nombrado el gobernador como política de Estado el carnaval, así que eso nos pone más contentos aún como embajadores en primer lugar, pero más que nada por comparseros, así que celebramos eso. Y bueno, ansioso ya porque comience la nueva edición, ya tenemos todo preparado y bueno, solamente esperar un par de días para que se larga esta hermosa fiesta. Bien, entonces ya tienen preparados los trajes, los disfraces para esta fiesta de Momo, ¿no? Sí, por supuesto, ya venimos trabajando hace un tiempo. Nuestras respectivas comparsas nos dieron los diseños y empezamos a trabajar en los trajes, así que ya están ahí casi listos, casi listos para salir este viernes 31. Ahora los veo muy, muy vestidos formalmente, como si tendrían que pensarlo, ¿qué prefieren, el traje de los corzos o el vestido formal? ¿Qué prefieren? Dependiendo de la época. En esta época ponemos el traje de carnaval. En invierno podemos ir bastante formados, pero digamos la ocasión lo amerita, así que era el lanzamiento del nuevo carnaval con una nueva empresa, hay una nueva apuesta, así que nosotros como lo fuimos durante todo el año los embajadores representantes del carnaval, queríamos estar acordes, digamos, a tal evento y ya tendremos tiempo a partir del viernes de ponernos los trajes de carnaval. Dígame, ahora que lo nombrás justamente esta nueva empresa, ¿cómo ven los cambios que está promoviendo esta nueva productora? La verdad que estamos contentos, estamos con muchas expectativas de cómo se va a ir implementando los distintos cambios y anuncios que hizo la nueva empresa, así que vamos a ver cómo se desarrolla todo. Este es el primer año que Egg Music toma la organización del carnaval, así que como comparseros esperamos lo mejor, esperamos que sea un gran año y que se repita en los años siguientes. Totalmente, bueno, adhiero a las palabras de mi compañera y más que nada ver esos cambios que el comparsero pedía, digamos, hay como un cuidado más al comparsero, así que por lo menos ya desde el principio vemos cambios positivos y esperemos que eso siga, digamos, porque como dijo también, bueno, en otras oportunidades, la empresa también será evaluada por el gobierno en donde cuando cumpla todos los requisitos y todos los cambios que propuso, si lo lleva al pie de la letra y sale un buen carnaval, tendrán la posibilidad de renovar, así que yo creo que es un desafío para todas las partes, pero contento aún porque están haciendo hincapié y perdían el comparsero. Bien, muchísimas gracias. Le voy a pedir nada más que para finalizar. Si puede ser un mensaje, díganle por qué tienen que venir a ver esta fiesta de Momo a toda la audiencia de Libertador TV, por favor. Muy bien, los esperamos a todos en la Capital Nacional del Carnaval a partir del 31 de enero y hasta el 24 de febrero. Somos la Capital Nacional del Carnaval, así que somos sinónimo de alegría, de baile, de lujo, así que los esperamos a todos. Los esperamos a todos porque se van a encontrar con el mejor carnaval del país, así que no se van a arrepentir, lo dice un humilde comparsero, vengan a Corrientes, vengan a conocer el carnaval, los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias.